Lucero Márquez, activista y persona ciega, que denunció la discriminación ejercida por un socio conductor de Uber que se negó a transportarla por viajar con su perro guía, hizo un llamado a la inclusión de este sector. Pero nosotros llevamos años, años y años trabajando por la inclusión de las personas ciegas usuarias de perros de asistencia. Soy consciente de la falta de conocimiento de las personas y creo que el 90% de los actos discriminatorios a mis colegas y a mi persona han sucedido por falta de conocimiento. En las instalaciones del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Lucero Márquez pidió unir esfuerzos para garantizar el ejercicio de sus derechos a todas las personas por igual, sin importar su condición. Por su parte, Jacqueline Eloise Tapia, titular del COPRED, se unió al rechazo a las muestras de discriminación. Es inaceptable, verdaderamente inaceptable, que un transporte público se niegue a prestar el servicio en las condiciones en que Lucero nos lo ha compartido. ¿En verdad? ¿En verdad es más importante la limpieza del coche cuando ya nos ha explicado Lucero que el perro guía se queda en los pies, se queda abajo? ¿Por qué? ¿Por qué reiteradamente estos servicios de plataforma no se hacen responsables de sus conductores, de sus conductoras? Lucero Márquez solicitó al próximo gobierno federal acelerar el proceso para la aprobación de la Ley de Perros de Asistencia en México, la cual se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados. Canal Judicial, Laura Murillo.